El UMC Real Valladolid Baloncesto demostró su gran progresión en la pretemporada con un partido muy serio ante Movistar Estudiantes, uno de los grandes favoritos al ascenso. Aunque los pucelanos tuvieron bola para ganar, finalmente cayeron por un ajustado 79-78, en un encuentro que dejó muy buenas sensaciones a 10 días del debut liguero. Con la baja de Hansel Atencia, Lolo Encinas dio entrada a todos sus jugadores sanos, destacando la dirección de Agustí Sanz y la aportación de Dani Manchon. A pesar de un inicio complicado, el equipo se mostró sólido en defensa y competitivo, con Mako Bacevic liderando la anotación desde el perímetro. Un parcial de 0-7 en el segundo cuarto permitió a los Blanquivioleta ponerse por delante y llegar al descanso con una ventaja de 3 puntos, 34-37. En la segunda parte, el estudiante salió con más intensidad, pero el UMC Real Valladolid resistió. Bucetik y De La Fuente se impusieron bajo los aros, y un inspirado Nathan Over permitió que los vallisoletanos mantuvieran la ventaja al inicio del último cuarto, 58-61. La tensión creció en un tramo final lleno de intensidad, con una presión a toda cancha y varios roces entre jugadores. Con todo por decidir en los últimos minutos, el partido llegó igualado a 78, y tras un robo de balón de Devin Schmidt, el estudiante se puso uno arriba con sólo 7 segundos en el reloj. Nathan Hoover, tras un gran partido, asumió la responsabilidad del último tiro, pero su lanzamiento no entró, dejando a los vallisoletanos con una derrota ajustada. A pesar del resultado, el UMC Real Valladolid Baloncesto volvió a demostrar su crecimiento, especialmente en el aspecto colectivo y defensivo, dejando muy buenas sensaciones para el debut en la Liga. El último test de pretemporada será este sábado ante Clínica Ponferrada SDP, en la tercera jornada de la Copa España. Escuchen ahora la valoración del encuentro a cargo del entrenador Lolo Encinas. Venga Lolo, una valoración del partido, por favor. Bueno, una prueba buena para nosotros, importante, encontrar un equipazo, también tenía bajas, al final han venido también con tres, nosotros nos faltaba Hansel a ellos tres. Hemos metido a Juanga, que era muy importante para nosotros hoy, que es la noticia mejor ahora mismo, que Juanga ha entrenado dos días y hoy ha estado bien, ha jugado con contacto, sin miedo, a la mano. Era importante ir metiendo gente para la semana que viene. Y luego, bueno, creo que hemos hecho un buen esfuerzo, hemos estado con momentos buenos defensivos, sobre todo. Yo creo que momentos de que hemos estado mejor en la defensa de pick and roll que otros días, bastante buena intensidad. Hemos corrido poco a veces, que tenemos que correr un poquito más. Pero el equipo en la primera parte creo que lo hemos llevado un poco Tomaidaka. Y luego la segunda hemos tenido una pequeña ventaja, que es la pena esa de no mantener más minutos y que le hubiera costado un poquito más al Estu. Alguna pérdida tonta y alguna otra dudosa. Pero bien, el segundo me gusta el esfuerzo. Una pena la última jugada que nos hubiera dado. Al final también hay que aprender de esto, ¿no? Últimas jugadas. Hemos tenido la bola para ganar contra, para mí, un equipazo. Bueno, el equipo sí que yo creo que hemos dado un pasito adelante en cosas de, sobre todo, lecturas de juego, de dónde poner el balón. Y tenemos que mejorar, sobre todo, la defensa de cambios, que ellos nos han hecho daño y estudiantes. Bueno, veremos bien el vídeo, mejorar eso y el equipo contento por el esfuerzo. Durante toda la pretemporada has destacado un poco esa capacidad de agarrarse a los partidos, de sujetarse, de resistir. Y hoy parece que se ha vuelto a ver otra vez, ¿no? Estudiantes han intentado dos, tres tirones. Y la máxima ventaja, si no me equivoco, creo que han sido seis puntos en todo momento. Nunca se ha permitido una brecha grande. Y luego hemos vuelto, ¿no? Creo que esto lo metí en el vestuario la primera semana. Nosotros que ir 40 minutos, vayamos 10 arriba, 10 abajo, 20 abajo, el equipo tiene que pelear. Nosotros que respetan nuestro trabajo, nuestra afición, nuestro club. Y eso es trabajo. El marcador, pues estará más jodido, se vamos perdiendo, evidentemente. Pero hay que trabajar los 40. Y creo que eso sí que lo vamos metiendo en el grupo, lo estoy interiorizando y en eso estoy contento. También más notas positivas. Hoy minutos para todos, también para Lambas y para Subi. Y anotación, otra vez, bastante repartida en general. Sí, no tengo la estadística, pero sí que es verdad que... Mira, hoy Lambas y Subi, creo que lo he hablado con ellos. Es importante el trabajo de estación pretemporada. No es fácil para ellos. Chicos jóvenes que están metiendo, que tienen que aprender cosas, que no es fácil estar cada entrenamiento y tal. Y para nosotros ha sido muy importante y creo que también se merecen unos minutos. Y los dos están entrenando bien y me alegro por ellos. Quizá por destacar y terminamos a hablar un poco de nombres. Muy buen partido de Agustí Sanz. Que se va cogiendo ritmo, va estando al ritmo de los demás. No sé cómo has visto un poco estos puntos. Sí, lo que tiene que, por ejemplo, Semar Wilson tiene que aprender. Cuando le han picado o él ha entrado un poco a ese juego. Bueno, el rookie. Esto nos va a venir muy bien para que Semar vea de qué va a ir esto. Como dices, creo que Agustí tiene mucho control. Yo hablo con los bases. Los bases son un poco mis hombres de pista, ¿no? Entonces, era muy importante que Agustí ya tiene el control de todo. A Manze tenemos claro que iba a ir poco a poco arriba. Lo va demostrando poco a poco. Y no solo es anotar. Es intensidad defensiva, es correr, es no equivocarse. Bueno, creo que vamos uniendo cositas. Hay que llegar bien a Alicante.